En la cruz un puñal Don Manuel Gorostiaga Ha jurado, peleando, vencer o morir Y se juega la vida para triunfar Tiembla el sol al besar La orillita del bañado Porque el viento silbando y pechando al pasar Echa zamba la muerte viene a bailar En la voz de un cantor Con el alma santiagueña Y la gorostiaguita se va a entreverar Echa canto en la copla y el guitarrar Y la gorostiaguita se va a entreverar Echa canto al guitarrar Al pelear sin cuartel Suntando el sal y tal El rumor del coyoyo en el algarroal El rasguido y los popos al repicar En la luz siempre está Detrás del anochecer Está zamba pintando recuerdos que van Irvanando collares de atardecer En la voz de un cantor Con el alma santiagueña Y la gorostiaguita se va a entreverar Echa canto en la copla y el guitarrar Y la gorostiaguita se va a entreverar Y la gorostiaguita se va a entreverar Echa canto en la copla y el guitarrar Muchas gracias